¡Los Reyes de la noche! ¡Sí o no! ¡Manda la mujer con la mano arriba, 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 arriba! ¡Con ustedes, Roto Hernández, Y Eric Sabané, ¡Los Reyes de la noche! 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 ¡Sanra! 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 ¡Jesí! ¡Jesí! ¿Cuántas quieren subir aquí ahora en la red de la noche? ¿Vamos? ¡Vámonos! ¡Ven! ¡Vámonos! 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 ¡Directamente desde República Dominicana! ¡Vámonos! 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 ¡Viva! 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 No quiere enamorarse ¿De qué? Dice que se llega sola Me ha pasado mucho de enamorarse Y su vida en la vida control Ella no quiere enamorarse Dice que se llega sola Me ha pasado mucho de enamorarse Y su vida en la vida control Hola, chicas ¿Y cuántas se van de aquí hasta las 6 de la mañana? Hasta las 7 de la mañana ¿Cuándo se van de aquí hasta el amanecer? ¿Y cuántas quieren amanecer con Erika? Ay, yo no sé ¿De dónde llegas a ser y pregunté? Lo único que sé es que quiero conocer Quedarme contigo hasta el amanecer Ay, papi Ay, yo no sé De dónde llegaste y pregunté Lo único que sé es que quiero conocer Quedarme contigo hasta el amanecer Oye, mi mamacita Tú eres primadita Y es moderna Lo único necesito Mirándola, chicas, tapones Y me pregunto por qué anda tan solita Ven, dale, ahí, ahí Porque tú te sos tan bien Ni por qué yo más en el país Ya vámonos de aquí Ya vamos a cogerlo para sí Una noche de aventura hay que vivir Oye, mi mamacita Que tú eres primadita Con la vida Con la vida Y me pregunto a la fe Tú tranquila Quedarme contigo hasta el amanecer Oigan mis amores, en cuanto a ustedes, anda a ir con su novio que no me las trata bien, ¿ah? Venga con él y que él y le va a dar amor, la nota que ustedes quieren, ¿ok? Si canta esta canción, le doy el palito acá. Muy amor te quiere, yeah, baby, mejor tú la levanta, ¿por qué? Porque esta noche sí se vuelve, baby, nos vamos hasta que el sol salga. Porque esta noche sí se vuelve, baby, nos vamos hasta que el sol salga. ¿Qué más son, mi amor? Porque esta noche sí se vuelve, baby, nos vamos hasta que el sol salga. Hola, chicas. ¿Y cuántas de ustedes quieren que veis a baterse obsesiones y se les lleven de vacaciones, ¿ah? ¿Qué más? ¿Qué más? De acá, solterito, ¿ok? ¿Cuántas de ustedes se las quieren llevar para su casa? ¿A mi casa? La que canta esta canción se las puede llevar, ¿ok?